Música Mi nombre es Pablo Frer, soy veterinario y soy el coordinador del equipo de Fundación Gran Chaco aquí en Salta, en el este de Salta. Ahí estábamos trabajando hace un buen tiempo con toda una estrategia de mejoramiento de lo que la gente ya viene haciendo hace muchos años que es la producción ganadera y bueno, aquí podemos ver parte de las infraestructuras que estas organizaciones que tienen una lógica de vecinal pero a su vez agrupadas en lo que es la coordinadora de tierras porque como la gente nos ha contado estos días tienen muchos problemas de tierras y tenemos un poco todo el tema esta de infraestructura de corrales donde se hacen los remates para venta asociada de animales también está la parte de galpón y la parte de engorde porque la gente también está con una estrategia de sacar animales un poco antes de tiempo, los terneros que es toda una novedad en la zona sacar los terneros, incluso está fuera de época engordarlos, terminando un golpecito de alimentación en los corrales que también esos que hemos visto desarmables y bueno, ahí también se hace la feria anual y nueve veces por año se hace una feria de exposición y venta de productos un lugar muy especial y predio de los campesinos aquí en Morillo en mi patria hay un monte en mi patria hay un río ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo ¡Gracias!